En esta ocasión estamos aquí los líderes comunitarios con dirigentes políticos, estudiantes universitarios de Juan López, a ellos una guagua por orden del Presidente de la República para que les sirva de transporte hacia la Universidad OIM y Utesa de Moca. Todo el Distrito Municipal de Juan López en esta ocasión va a aprovechar este instrumento, este equipo de transporte, para que los estudiantes se motiven y vayan de manera sana, de manera segura y de manera rápida hacia las universidades. De esta manera esperamos que la comunidad valore esto y otra vez más el Presidente de la República identificado con lo que es la educación, nos manda esta guagua aquí en el Distrito Municipal de Juan López. Le agradecemos en el alma ese gesto y una vez más se ratifica que el Presidente de la República está comprometido con la educación y el desarrollo de la República Dominicana. Se lo agradecemos en el alma y esperamos que el Presidente siga siendo una persona que le da la mano a estos sectores tan importantes como son los estudiantes que mañana serán el futuro de la nación. Le agradecerle a la gestión que ha hecho diputada Noel, tanto como a Marino y a las autoridades, le agradecerle el nombre del Distrito Municipal de Juan López. Pero sí quiero señalar algo que quiero que quede bien claro. Yo le decía a Marino, que vino a hablar conmigo ayer, que yo tengo mi forma de hacer las cosas. Esas guaguas hay que tener mucho cuidado porque las hemos manejado de una forma muy estricta. Eso es apolítico porque los estudiantes, igual que la medicina, los muchachos que juegan y para los niños, chagos, son únicos y exclusivamente. Ahí no es que viaja a la playa, que política, solamente nada de eso. Si se corrompe eso, yo me aparto inmediatamente de lo que es el patronato de la guagua. De lo contrario, nos mantenimos siempre unidos, como hasta ahora se ha venido haciendo, que ha venido haciéndose un trabajo fenomenal. Le agradecemos a Dios eso porque cada estudiante llega sano y salvo a su casa. Esa guagua lo traslada, ha dado viaje a Mosca, a las diferentes universidades. Antes se llevaban en un camión y eso es demasiado peligroso. Nosotros estamos completamente emocionados, lo llevamos, se lo traemos de nuevo, cuidando, cuidando a nuestros niños, a cada padre, que es el futuro de la nación. Porque ustedes están mirando que eso es un patrimonio. Chagua, nosotros vamos a tener que hacerle una estatua, no cuando se muera Marino, sino ahora debemos agradecerle a Chagua ese gesto. Y es justo de venir a ver en ese play como Chagua junta 100 y 200 jovencitos pequeñitos, preparándolo y ya los clubes están dando. Así que de la barca ha salido. Ya no es la barca, es el centro de deporte de Juan López y quizá de la provincia para allá también. Acceso sin límites.